¿Qué haces aquí, Antolina? Tranquila, mujer. Solo he venido a traerte esta tartera que me han mandado Marcela y Consuelo para ti. ¿Y por qué no la han traído ellas, como acordó Isaac? Iban a haber venido ellas. Lo que pasa es que a Consuelo se le ha caído la olla a la cocina llena de caldo y se ha liado a la de San Quintín. Así que me han pedido que te la trajera yo. Ya veo. Dámela. El guisado está para chuparse los dedos. Te lo digo yo que me he comido un buen plato. Gracias, Antolina. Si vas a comer ahora, puedo esperarte. Así devuelvo la tartera y, bueno, te hago compañía mientras come. Como quieras. Voy a calentarla. Puedo respirar. Elsa, ¿qué te sucede? La ubicación, Antolina. Me falta el aire. No, 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 no Gracias por ver el video.